Desde la ciudad del Espíritu Santo, Ministerio Cámaras del Avivamiento, llevando el mensaje de Dios a las naciones, presenta Efesios capítulo 1, vamos a leer del verso 3 en adelante Aleluya Lo tenemos amado, si quieren pueden ponerse de pie, si hay alguien a tu lado que no tiene Biblia, ayúdalo para que todos leamos Efesios capítulo 1 del verso 3 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús Según nos escogía en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado Verso 12 A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo Amén Siéntese amado Aleluya Este evento tiene un tema desafiante Conociendo al Dios que adoramos, no es tan sencillo hablar de Dios y hablar de que conocemos al Dios al cual nosotros adoramos La realidad es que muchos años de estudios y esfuerzo del hombre todavía no han podido descubrir toda la plenitud de quien es Dios Y te tengo noticia, aún nosotros cuando estemos en el cielo no vamos a conocer a Dios en toda su plenitud Dice el apóstol Pablo que cuando él fue llevado al tercer cielo, no sabe si fue en la carne o en el espíritu Pero dice que fue llevado al tercer cielo, la Biblia dice que cuando él estaba allá, vio a Dios en su trono Que habitaba en una luz inaccesible Esa palabra luz inaccesible, te está diciendo que nadie puede entrar en esa luz Y tú tienes que hacerte varias preguntas La primera pregunta que tú tienes que hacerte es la de los ángeles Isaías capítulo 6, habla de ángeles poderosísimos Habla de ángeles que tienen seis alas, dice que con dos cubren su rostro, con dos cubren sus pies y con dos vuelan Dicen que son ángeles poderosos, un solo ángel en la Biblia mató 86 mil personas ¿Alguien alaba a Dios aquí? Hay ángeles poderosos, ángeles brillantes que radian luz Pero no hay un solo ángel que pueda contener la luz que emana a Dios Todo ángel por más poderoso, por más hermoso que sea Una vez encuentra con Dios lo único que tiene que hacer Es lo único que hicieron o lo que hicieron los ángeles en Isaías 6 Decir santo, santo, santo Señor Dios Todopoderoso Los ángeles son santos Pero al frente, frente a la santidad de Dios Déjame decirte amado que tú te das cuenta que tú no eres nadie Tú te das cuenta que lo que tú has logrado no es nada Porque de bien, bien es dicho que nuestra santidad es comparada con el color blanco Pero la santidad de Dios es transparente mis hermanos La santidad de Dios es profunda, aleluya Isaías profetizaba capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 Y decía hay de los malhechores, hay del pueblo, hay de ellos Pero en Isaías 6 cuando se encontró con Dios Dejó de decir hay de ellos y empezó a decir hay de mí Porque cuando tú te encuentras con Dios Deja de señalar y empieza a verte tú Porque Dios se vuelve tu espejo Cuando Dios se te revela Dios literalmente se vuelve un espejo para nosotros Un espejo ¿sabe por qué? Porque todo el que se encontró con Dios se dio cuenta que estaba sucio Todo el que se encontró con Dios se dio cuenta que estaba en pecado Juan lo vio y dijo caí como muerto Daniel duró 21 días sin levantarse No es tan sencillo encontrarse con Dios Cuando tú te encuentras con la presencia de Dios literalmente Tú sientes que tu carne muere Tu carnalidad muere porque Dios no brega con carne Dios brega con espíritu porque su esencia es espíritu Dios es espíritu y la única adoración que Él va a aceptar es una adoración que sea en espíritu y en verdad Porque lo que tú le das a Dios tiene que tener la esencia de lo que Él es ¿Alguien alaba a Dios aquí? Como Dios es espíritu lo que tú le das tiene que ser espíritu Y Isaías dejó de señalar El problema de lo evangélico de hoy es que le encanta señalar a otro Pero no se para en un espejo y se ve en ello Por eso no creo en la gente que quiere avivamiento para la multitud Señores antes de que el avivamiento venga sobre la multitud El que tiene que ser avivado eres tú El avivamiento tiene que empezar por tu vida ¿Quieres que le diga algo? El avivamiento de paraíso no Va a sonar fuerte lo que voy a decir Pero el avivamiento no va a empezar en un evento El avivamiento no va a empezar en un culto Los avivamientos no empiezan así Los avivamientos empiezan en tu aposento Encerrado buscando la presencia de Dios El problema es de la gente que aquí es muy fácil estar Porque aquí la gente te aplaude Aquí la gente te dice que bien lo hiciste Y en realidad hay muchos de nosotros predicadores Que estamos aquí arriba y lo que queremos es pompa Y que nos aplaudan La grandeza de David La grandeza de David fue Que David antes de matar a Goliat en público Mató osos y leones en el secreto Y hasta que tú no aprendes a matar a tu león y a tu oso Donde nadie te ve, donde nadie te aplaude Nunca tu Goliat llegará El problema es que muchas veces hacemos las cosas para que nos vean Para que nos aplaudan Señores los avivamientos no se copian Los avivamientos no es una exhibición del poder de Dios Dios no se exhibe porque Dios no es vitrina Dios se muestra Se muestra gente hambrienta Y sedienta de su presencia Aquí hay hombres de Dios Aquí hay predicadores Pero ninguno de nosotros tenemos la capacidad De darte presencia de Dios Yo puedo ponerte la mano y tú puedes caer al suelo Pero en la mayoría de la iglesia hay gente que cae al suelo Y cuando se levantan Siguen viviendo igual Porque el problema no es caer al suelo El problema es encontrarse con Dios Y el problema es que porque yo te ponga la mano Tú no te vas a encontrar con Dios Yo te puedo dar una palabra que te empuje Yo te puedo empujar Yo te puedo dar una dirección espiritual Pero lo único que te va a meter en otro nivel Es un encuentro con la presencia de Dios Señores los avivamientos no se copian Los avivamientos no se traen de la capital O de tal ciudad y se traen aquí Eso no funciona Los avivamientos hay que parirlo en el altar de rodillas Los avivamientos hay que darlo a luz Con dolor, fama Con dolor de palto Vine a hablar con alguien Y la realidad de la iglesia de hoy Que la iglesia de hoy no necesita más profecía La iglesia de Dios no necesita eso La iglesia lo que necesita es volver al secreto Volver a la intimidad Donde nadie, donde nadie te reconoce Que estamos buscando demasiada cámara Cuando Jesús sanaba Le decía a los enfermos Vete y no se lo digas a nadie Hoy nosotros sanamos Y queremos que Dios sane a la gente Es para grabarlo, subirlo a Facebook Y que nos vean ¿Sabe por qué los enfermos de hoy no se sanan? Porque los enfermos de hoy Nosotros queremos que Dios sane enfermo Para exhibir poder Y Dios no sana así Dios sana por compasión y misericordia Si usted no cree en eso Créalo hermano Escuela dominical Dios sana por misericordia Porque a Él le flujo Porque a Él le plasió Él no sana porque tú hagas bulla Él sana porque Jesús fue a la cruz Y dio su vida por nosotros El problema es Son cosas que nos le enseñan En la escuela dominical Habrá alguien aquí que alaba a Dios Pero se no ha ido Se no ha ido la esencia Porque los códigos son tan profundos Que hoy hay que tirarnos salvavidas Porque si no, no hagamos Y el evangelio no es profundo El evangelio es un misterio Que fue revelado en Cristo Todo lo que Dios fue revelado en Jesús Alguien que alabe a Dios aquí Levanta tu mano y di Dios Anhelo tu presencia Anhelo tu presencia Lo que quiero es lo que deseo Nosotros tenemos que entender Que Dios nos creó para su gloria El evangelio no es egocéntrico El evangelio es Cristo céntrico Cuando tú ves que en una predicación El centro es un hombre Hay problemas El problema de las predicaciones de hoy Y de lo que se hace en las iglesias Es que el hombre se está exhibiendo Y aquí está el problema Cuando el hombre está en el centro Siempre hay caída Siempre hay pecado Siempre hay cosas malas El evangelio no es egocéntrico El evangelio es Cristo céntrico Y hay gente que está buscando Demasiada luz Y hay gente que en realidad Dios le va a cortar la luz Porque ellos quieren brillar Ellos creen que son estrellas Y en las iglesias En la iglesia no hay estrellas En la iglesia solo hay una estrella Y es Cristo Así que apaga tu bombillo Y deja que la luz del maestro brille Llama A su nombre Dios no creó para la alabanza de su gloria Para que él fuera glorificado Quiero terminar con lo que es la adoración Basándome en el evangelio de Marco Capítulo 4 Versículo 23 Más la hora viene y ahora es Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu Y en verdad Porque también el Padre Tales adoradores Busca que le adoren Esto la hora viene y ahora es Jesús está diciendo No ha llegado pero se acerca Yo no sé si tú has visto Al Juan el Bautista Que él decía El reino de los cielos se acerca Pero cuando Jesús llega Dice el reino de los cielos Ha llegado El reino de Dios está entre ustedes Porque Jesús era el reino Aquí en la tierra Alguien bendice a Dios Y Jesús Jesús usaba ciertas frases como esta Mal ahora viene y ahora es No ha escuchado usted a su maestro En la Biblia decir De cierto, de cierto os digo Y luego dice la frase Esa palabra de cierto, de cierto os digo Significa amén, amén El único que antes de hablar Decía amén fue Jesús A su nombre Si yo decreto algo Yo decreto, yo digo Y luego digo amén Así sea Pero Jesús Antes de decirlo Ya decía así sea Así es Y luego lo decía Porque cuando Dios dice algo de ti No es que va a ser Es que ya está Cuando tú vas al libro de Génesis Te darás cuenta que Dios En la creación Hubo un juego No fue que creó Sino que llamó Dios dijo sea Diga conmigo sea La palabra sea Y manifiesta Sal de la cueva Darte a mostrar Déjame ver Cuando Dios está creando Dios lo que está Llamando Lo que ya estaba creado Hermano Cuando Dios dice algo de ti No es que va a ser Es que ya está Lo único que no se ha manifestado Por eso Tú no eres Lo que tú crees Y ni eres Lo que la gente dice de ti Tú eres lo que Dios dijo de ti Y nosotros necesitamos entender Que con la llegada de Jesús La adoración ceremonial La adoración que consistía en ritos Y en religión Fue cancelada Señores antes se adoraba Por días festivos Se adoraba con muchos ritos Con muchas ceremonias Era una adoración Religiosa Pero no espontánea Y a la llegada de Jesús La cosa cambia Porque cuando Jesús llega Jesús cierra una dispensación Y abre otra Jesús cierra la dispensación De la ley Y abre la dispensación De la gracia En la ley Todo era diferente En la ley Era por obra En la ley Tú Miren señores Les voy a decir Que es la religión La religión Es el esfuerzo del hombre De llegar a Dios Por llegar a Dios La religión Es todo lo que el hombre Ha hecho Para alcanzar a Dios La religión Es el puente Que el hombre Construyó Para llegar a Dios Pero el evangelio Es el método Que Dios proveyó Para llegar a él Por eso La ley Consistía En obras Tú eras salvo Por lo que tú hacías Y por eso En la ley Nadie Entró al paraíso Yo quiero que tú veas Que cuando Jesús Fue a la cruz del Calvario Según Primera de Pedro Dice Que él fue al abismo